muy buenas chicos si queréis saber todo sobre Morbius y el evento en el que lo conseguiremos en este vídeo os contamos todo lo que sabemos así que muy atentos porque empezamos muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo soy Kanek, si a vuestra apariencia aquí no lo olvidéis darle a la suscripción el que aparece por aquí por la esquinita y a la campanita de fijaciones para que os hagáis según cada nuevo vídeo intentamos inventaros las últimas novedades y como ya os comentaba en el vídeo de ayer ya tenemos un poco el digamos parte de los datos del evento en el que conseguiremos a Morbius vale ya nos ha avisado por un correo interno de la manera que íbamos a sacar sabemos que no iba a ser asalto sabemos que no iba a ser campaña porque ahí ya está vudú y en principio va a ser evento está el correo del que os hablaba y al final de todo el correo como siempre veíamos esto evento del vampiro viviente y gana fragmentos de Morbius vale esto no viene fecha en la data main tampoco viene fecha y sinceramente no sé dónde he visto la fecha sé que me la he escuchado en algún lado o la he visto en algún sitio pero ya no sé dónde está es el día 18 vale el día 18 tendremos a Morbius lo cual es como una semana justo después de que empieza la campaña de doctor vudú con lo cual no van a estar muy alejados uno de otro en principio va a ser un evento de pocos días vale ya os lo digo que va a ser no es el típico evento de 15 días si no recuerdo mal iba a ser un evento total de ocho días o sea un poquito más una semana con lo cual mis predicciones son que cuando termine el evento o esté a punto de terminar es cuando vamos a tener el próximo parche sinceramente esa eso del 18 aproximadamente calcula que para 25 26 tengamos el siguiente parche pues con el cabello de la peste y con el resto de personajes que lleguen etcétera etcétera no puede que incluso en tanto este evento como el de doctor vudú no hayan terminado siquiera vale que ya ha ocurrido alguna parte anterior que no han llegado a terminar sus eventos y empezar el parche siguiente no al final lo único que cuenta es que digamos que el personaje o incluso sus ofertas salgan en este parche el resto del evento o el personaje lo puede desbloquear cuando sea pero que salgan antes de que llegue el siguiente parche vale con lo cual vamos a llegar a las datamines que hemos tenido de sobre este evento de vampiro viviente de que va a tratar cómo vamos a conseguir este personaje bueno si bien no tenemos todos los datos vale muchas cosas que no sabemos y que no lo sabemos hasta que llegue en vivo pero sí que sabemos una gran cantidad de cómo va a constar el evento cómo se va a redistribuir vamos a hacer un poquito más grande si lo podéis ver esto poneroslo a buena calidad porque si no a lo mejor no lo veis bien bueno ahora en vivo el evento del vampiro viviente recluta morbius y levanta tu plantel de los muertos o algo así debería ser durante este evento por tiempo limitado que va a constar digamos de tres hitos y un orbe vale eso todo un poco a en cuanto a lo que va a girar primero vamos a hablar del orbe no que es el orbe de asesinos místicos vete de caza de monstruos ganando orbes de asesinos místicos a través de los hitos del evento y de y después ábrelos para ganar fragmentos de una selección de personajes con el rasgo por tiempo limitado de mata espíritus con lo cual ya nos dice que están un poco limitados estos orbes y por tanto seguramente los fragmentos del personaje vale porque bueno si no si nos dieran fragmentos o sorbes sin asaltos o cosas así pues sí que es verdad que podríamos digamos farmearlo o si somos muy activos digamos sacar muchos fragmentos del personaje pero parece que no que va a estar limitado los hitos con lo cual pues ya veremos hasta dónde podemos conseguir si son 100 fragmentos y son 150 son 200 esa parte sí que verá que no aparece por la por los hitos por ningún lado y bueno pues no podemos saber cuántos vamos a poder sacar a cuántas estrellas esto seguramente hasta que digamos tengo tengamos los hitos en el juego seguramente un día o dos antes de que de que llegue el evento pues no lo sepamos como siempre pues cuando lo sepamos os haré un vídeo vamos a ir con los hitos vale primero el hito de colmillos fuera gana energía de campaña no incluye la energía de eso muy bien que no os lo digan y muy mal porque porque es la que mejor se ahorra la energía de campañas no se ahorra precisamente bien y varias batallas en incursiones para ganar puntos en este hito de cuatro días que te recompensan con orbes de asesinos místicos bueno pues básicamente gastar energía campaña habrá que hacer la recarga de 100 núcleos muy seguramente como estamos haciendo ahora mismo con el evento actual pues entre esto y el evento del doctor vudú pues se nos van a ir unos cuantos núcleos con lo cual yo casi os diría que vencéis a ahorrarlos desde ya vale porque el evento que estamos ahora así es un evento que te da algo de equipo pero no es un evento importante no es un evento de personaje como el caso de morbius con lo cual si tenemos que elegir yo prefiero que saquéis más fragmentos de morbius y de vudú a que saquéis un poquito de equipo que va a dar este este evento sinceramente creo que es mejor después pasamos al segundo hito excelito de sangre fresca gana puntos en un hito de cuatro días que de recompensa con orbes de asesinos místicos a igual que el anterior ganando en asalto con personajes con el rasgo de mata espíritus y luchando en gran alianzas con los cazadores oscuros o gastando núcleos con lo cual bueno es un poco una combinación no digamos el sí que verá que estos dos eventos son dos eventos de cuatro días tanto el que hemos hablado antes de los colmillos fuera como este de sangre fresca pues son eventos de cuatro días no sabemos se van a repetir dos veces vale porque el evento como digo son ocho días pues se repitan los dos dos veces no y tengamos cuatro días cuatro días o que primero tengamos uno y después tengamos el otro ambas dos están ahí no ha dicho que se repitan con lo cual puede que no se repitan porque primero sea uno y después sea el otro no sabemos un poco el orden en que van a ir o puede que los dos se repitan una vez al menos y estén consecutivamente estén los dos al mismo tiempo eso ya lo veremos y tenemos que prepararnos de cualquier manera pues eso hacer asaltos a muerte muy seguramente sea lo que hay que hacer al final hacer asaltos con los batas espíritus lo vamos a hacer igual si lo hacemos con todos nuestros personajes con lo cual en ese aspecto no importa demasiado hacer batallas de alianza con los cazadores oscuros pues va a estar súper limitado porque bueno llevaremos una semana con la campaña de vudú seguramente a él le hayamos desbloqueado pero no tendremos amor views con lo cual no tendremos el equipo entero vamos a hacerlo con los cazadores que tengamos ahora una mezcla de cazadores sobrenaturales y hasta utilizarlos en todas las guerras y punto otra cosa se puede hacer sólo posiciar una vez por guerra con lo cual bueno a lo largo digamos de esta estos hitos son cuatro días vas de una guerra como muchísimo dos y por último nos dicen que gastemos power cores o sea núcleos de poder bueno en este caso eso puede no ser malo vale vamos a ver todo lo que habrá que hacer pero bueno teniendo en cuenta que gastar núcleos de poder lo podemos gastar en muchas cosas en la energía si esto es consecutivo con el otro si confluye al mismo tiempo ambos hitos pues si gastamos energía si gastamos núcleos en energía nos contarán para este segundo con lo cual hasta ahí bien no si utilizamos núcleos en otras cosas yo que sé por ejemplo se me ocurre comprar orbes de morbius por ejemplo si vemos que no vamos a sacar mucho de un evento que es un evento cutre como el de eco que sólo nos va a dar 100 fragmentos o 130 pues bueno pues comprar algunos orbes con núcleos nos ayudará a avanzar en estos sitios de sangre fresca y tendremos que hacer menos asaltos con lo cual hasta ahí puede ser una solución también como digo esto va a coincidir en el tiempo con la campaña de doctor voodoo con lo cual si todos los días gastamos 200 núcleos en energía de esa campaña algo muy recomendable para tener voodoo a cuatro estrellas como mínimo pues bueno que sepáis que todos los núcleos que gastemos nos van a contar de cara a estos sitios con lo cual hasta ahí genial espero que bueno como esto empieza cuando ya está a mitad espero que nos beneficiemos durante la campaña de voodoo sabes que no sea justo este hito empieza es el segundo no cuatro días después con lo cual empezaría el 22 lo mismo la campaña voodoo le quedan ya pocos días no lo sabemos por un provecho bueno esta parte es todo especular porque no lo explica bien aquí está at the main con lo cual bueno esperemos que no como digo si compráis energía de campaña de voodoo nos puede contar para esos sitios compramos orbes de morbius o de voodoo también nos pueden contar con lo cual bueno creo que eso no será excesivamente difícil y por último tenemos las los hitos del vampiro viviente que siempre se trata de abrir orbes de asignos místicos vale para subir puntos en un hito de ocho días de ahí que sepamos que el evento son ocho días vale que recompensa los fragmentos de morbius con lo cual muy seguramente este orbe de asesinos místicos no contenga morbius no porque aquí desde luego no lo dice dice una selección de personajes muy seguramente sean sobrenaturales místicos etcétera no pues seguramente sean los que tienen el rasgo de mata espíritus que ahora iremos a verlo con lo cual bueno sabemos que bueno los hitos en los que va a tener las formas de morbius también tendrán equipo tendrán módulos de entrenamiento y más y que nos falta por saber pues nos falta por saber lo más divertido del evento por supuesto la parte que los hackers y los exploiters estaban esperándose a ver tenemos ranking chicos tenemos cheater boards deja tu marca ganando tantos hitos del vampiro viviente como puedas para subir en estos rankings tramposos del vampiro viviente y ganar únicos turquesas y materiales de iso 8 azules con lo cual bueno hasta ahí eso es básicamente la parte ballena del evento en principio esto sólo nos va a dar más turquesas no para para los ballenos un poquito como el de eco no que no estaba sorbes de mini únicos muy seguramente sean los mismos a lo que lo pienso esos que sacaron sólo para el evento pues muy seguramente también estén por aquí no dice nada de fragmentos de morbius no dice nada estrellas rojas de morbius vale si verá que con eco nos dieron estrellas rojas de hecho yo me saqué cinco estrellas rojas por la batilla con lo cual abrir estrellas rojas para morbius puede ser digamos tricky no si nos vuelan a hacer lo mismo y nos vuelan a meter a estrellas rojas sin avisar pues pues ya te hay que pensar no decía pero estrellas rojas no las abro me espero un poquito bueno yo diría que esperas un poquito vale vamos a esperar porque si sólo voy a sacar si sólo se interesa sacar tres estrellas rojas muy seguramente a lo mejor en el evento nos las den si son más es ya más como digo trick no sabemos si nos darán si no entonces está todo abierto no sabemos lo que pues no dice nada no y la última vez la gente se quejó mucho porque abrió los orbes sin saber que nos iban a regalar estrellas rojas diría que es complejo y habrían aprendido la lección pero claramente aquí no pueden a estrellas rojas con lo cual puede que no lo hayan aprendido y vuelva a verlas o puede que lo hayan aprendido y no no diciéndonos nada significa que no las hay en cualquier caso seguramente los orbes de místicos no sean gran cosa vamos a ver la selección de personajes esto es un poco todos los mata espíritus han metido un montón de personajes místicos sí que hay algunos a lo mejor que no tiene nada que ver con místicos como pues el ghost spider pero luego la gran mayoría son místicos como podéis ver de hecho todos o casi bueno aquí ya meten a lo vez no por alguna extraña razón empacul electra al final la gran mayoría de estos personajes son basura la verdad si los miráis está en mi cuenta secundaria por si no se ha dado cuenta de con de los niveles de los personajes bueno y están morbi y voodoo que estoy casi seguro de que no van a estar dentro de este orden de hecho me extrañaría que estuviera personajes tan nuevos como magic y como goss spider la verdad que dudo mucho que estén dentro del orbe pero si están aplaudo con las orejas vale así que bueno muy seguramente pues eso nos den fragmentos de esos personajes de una selección de ellos seguramente goss spider voodoo y morbius estén fuera de ese orbe y bueno eso nos quiere saber un poquito cómo digamos de difícil va a ser conseguir los fragmentos de morbius vale el evento en sí no parece complicado parece que será fácil de maxear en cuanto a los hitos no porque es hacer cosas que hacemos todos los días no incursiones asaltos un poquito de guerra y sobre todo gastar energía gastar cores con lo cual creo que que va a ser fácil de completar pero lo que no estoy seguro es cuántos vamos a poder conseguir no sabemos si vamos a tener los suficientes para desbloquear a morbius que sabemos que se desbloquea por 100 fragmentos con lo cual puede que no den sólo los 100 o pueden que nos den algunos más digamos para poder subirlo a cuatro estrellas a mí me encantaría porque este personaje creo que sin para tenerlo a estrellas altas más que nada porque no lo piden para un gente legendario sabemos que morgana que vimos el vídeo ayer pues para sacarla por lo menos para sacarla no va a ser obligatorio tener a morbius ni a los cazadores oscuros pero para sacarla buenas estrellas si no sabemos todavía cómo se va a desbloquear puede que se desbloquea a tres estrellas puede que sea a cuatro o a cinco no lo tenemos todavía pero obviamente cuantos más estrellas que éramos de personaje pues más fuerza tenemos que tener este equipo a mí es un equipo que me gusta mucho va a ser el segundo mejor equipo ataque en guerras después de arma x me parece que viene muy bien tengo muchas ganas de probarlo son personajes que además me molan mucho tengo mucho hype por ellos me gusta vudú me gusta amor me gusta ghost riders es un equipo que me mola bastante temáticamente no sé por qué no lo han metido en un halloween o algo parecido pero bueno no me voy a quejar bienvenido sea esperamos sólo que venga el quinto miembro cuando ellos quieran pueden ser unos meses como hicieron con los x factor que entraron múltiple y polaris meses después y nos metan a blade dentro de tres meses pero bueno ya veremos por qué nos salen y qué más quieren hacer así que esto es un poquito todo lo que sabemos del evento de morbius de momento seguramente en los próximos días vayan saliendo más data mines vaya saliendo algunas cosas más aunque seguramente el número de fragmentos no lo sepamos hasta que echemos las mates el día en cuestión o tengamos digamos esos hitos un poquito antes no que podamos verlos seguramente un día o dos antes podamos verlos sumar y decir anda mía pues son 100 fragmentos 120 130 bueno lo que es que obligue a darnos así que nada chicos hasta aquí ha llegado un poquito dejadme en comentarios qué opináis si pensáis que va a ser fácil difícil si os mola el personaje y sin más bueno me despido si os ha gustado el vídeo por favor dejadme un like grandísimo para que regule el algoritmo suscribiros al canal para más contenido en marbles 34 o si aún no lo habéis hecho compartirlo con vuestra alianza con sus amigos activar la campanita notificaciones y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima